Desde la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Cartagena hemos concedido una licencia para proceder a la demolición de un edificio entre medianeras en la plaza de San Agustín número 6. Los trabajos ya han comenzado por parte de la propiedad y este permiso lleva asociado un expediente de licencia de edificación para la construcción de un nuevo edificio. La rehabilitación del casco de la ciudad, ya lo dijimos, es muy importante para nosotros. Queremos facilitar la nueva construcción en solares de la zona, queremos que se rehabiliten también los inmuebles deteriorados y esta nueva licencia es una muestra más de que estamos en el buen camino.